¡Hey Lealistudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 42 con el Nothingham Forest del bosque de la Premier League, el Nothingham Forest. Lealistudios, como pueden ver en sus pantallas, en el primer partido del episodio nos enfrentamos al Tarnham Hotspur, que está en tercer lugar, está a cuatro puntos de nosotros. Nosotros estamos a un punto del líder absoluto de José Mourinho. ¡José Mourinho! Ya saben que soy un fanático a morir de José Mourinho, pero con el Nothingham Forest, Carlos Reynoso Jr. sabe que tiene una tarea y esa tarea es quedar campeón esta temporada, tiene los refuerzos, tiene el equipo. El Nothingham Forest está on fire, viene de ganarle 6-0 al Manchester United en un resultado que a todos dejó boquiabiertos literalmente. Muchos dijeron, wow, increíble, juegas muy bien. Otros dijeron, pues eso pasa normalmente en FIFA, de repente te enfrentas a equipos grandes y les metes palizas que no te puedes creer y con los equipos pequeños a veces hasta pierdes 2-0, 3-0, un partido muy complicado. Otros dijeron, no juegas en leyenda. Hubo muchos comentarios en este episodio, pero fue un episodio de verdad histórico porque sí, ganarle 6-0 al Manchester United en el Teatro de los Sueños, no cualquiera lo hace y nosotros ahora nos enfrentamos al Tottenham, que este es el once que prepara Deandre Jetlin, es titular de André, me encanta su nombre, Christian Eriksen, uno de mis jugadores preferidos de la actualidad, sin lugar a dudas yo creo que en el top 5 mínimo, top 10. Pero ahora nosotros nos vamos al partido porque Nathan Redmond va a poner el balón en la cocina. Fage Baluli, solo, no, no, Baluli, estaba solo Baluli, no te puedo creer, no te puedo creer el remate de cabeza, y era Llori contra, ¿sí será Llori? ¿Es Llori o Lloris? El segundo es Llori, se le quedó viendo ese balón. Siguiente jugada, Jethro Williams le da el balón a Scuddy, Scuddy Sinclair que manda el centro. ¿Para quién? Para Dan Ings, Dan Ings remata. El travesaño le dice que no y Nathan Redmond intentaba contra rematar, pero no pasó a mayores. Siguiente jugada, ya estamos en el segundo tiempo, y ataca el Nottingham Forest con Fabian Delft, que mete un espectacular golazo en un partido que estaba muy, muy complicado, muy trabado en media cancha, donde no había muchas opciones de gol, y Fabian Delft se inventa un golazo. Sabemos que Fabian Delft no sabe meter goles feos. En esta serie con el Nottingham Forest rara vez ha metido un gol feo Fabian Delft, y de verdad que mete un espectacular golazo, ataca el Tottenham, minuto 90, muy bien Foster, ese balón le tiene Foster. No, 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 no lo puedo creer. Ustedes lo acaban de ver, yo lo acabo de ver, con ese gol nos empató el Tottenham el partido. No, no, no lo puedo creer. Venimos a ganarle 6-0 al Manchester United y FIFA, ahora sí que esto es FIFA, FIFA. Le dan el empate al Tottenham, al Tottenham. Pues empatamos, no hay problema, Nathan Redmond registra una asistencia nueva, el golazo de Fabian Delft queda para la historia nominado para los mejores goles de la temporada. Y simplemente no me lo explico. Pues bueno, nos vamos al siguiente partido, Nottingham Forest contra Stoke City por la Cup Hero One Cup. Aquí desde este partido cometí un error mientras estaba grabando esto, les juro que lo grabé muy, muy temprano en la mañana. Y es que en este partido estaba planeado que Ronnie Hope, el arquero, el tercer arquero, el que es la promesa, la portería además de Karius, fuera el titular, metía a Karius y en el siguiente partido, pues que se supone que debió haber sido titular Karius, volvía a meter a Karius. Así que Karius se aventó dos partidos seguidos, a este lo debió haber jugado Hope. Pero pues bueno, no pasa nada, ya se jugó. Y vamos a ver cómo nos fue en este partido muy importante contra el Stoke City. Yo creo que el Stoke City, yo creo que en todas las series que hemos tenido en el canal, siempre hay un equipo al que más nos enfrentamos. Y definitivamente en esta serie debe ser el Stoke City, porque nos lo hemos topado creo que en Capital One Cup en todos los años, nos lo hemos topado obviamente en la Premier League, y creo que hasta en FA Cup. Pero pues bueno, nos vamos al partido. Y este es Gamboa, Gamboldt, como le dicen Gamboldt, toca con Derlis, Speed Racer González, que mete el balón para James Wilson, que remata de cabeza y la puerta de Azmir Begovic está imbatida aún en este partido, porque ese balón pasó muy arriba de la portería. Fue una muy buena jugada ahí de Latinoamericana, completamente Gamboa para Speed Racer, Derlis González ataca el Nottingham Forest. Este es Valentina Esterich, que recortó muy bien el balón, se lo pone a Derlis González, que no es el mejor cabeceando de cabeza, cabeceando de cabeza, válgame Dios, no es el mejor rematando de cabeza, pero ese balón fue peligroso al final de cuentas, muy buena jugada de Valentina Esterich y Graham Dorrance, pues se enoja, no entiendo por qué. James Wilson toca muy bien con Armero, el colombiano que va a hacer Armero, se la da a James Wilson, James Wilson se quita la barrida, remata desde ahí, golazo de James Wilson, tercer gol de la temporada en la Capital One Cup y lleva cinco en la Premier League, o sea que lleva ocho goles en la campaña. James Wilson también está on fire, pero es como que fuego de, yo creo que de una fogata, sí, de una fogata o a lo mejor de, pues no sé, en un bote basura, juego, y Danny Ings, esta es una casa en llamas, lo de Danny Ings, siguiente jugada, James Wilson, vean el pase que le pone aquí en la, les youtuberos, este lo van a cantar conmigo, y gol del cazador, a Zombalonga regresó el cazador, su primer gol de la temporada, asistencia de James Wilson, el público está vuelto loco, uno de los favoritos de la afición, el que nos regaló prácticamente el ascenso en la primera campaña, ahora cumple y anota el segundo gol, el que nos está dando prácticamente el gane, Britt, el cazador a Zombalonga, que podría ser que en el mercado de invierno, está más que fuera del Nothing and Forest, pero ahora nos lo vuelve a reponer, con lo que mejor se va a hacer meter goles, y aquí vean otra vez, otra vez FIFA, Carius que hizo, o sea, no entiendo, de verdad no entiendo, otra vez nos quitan una portería imbatida, como ayer en el episodio de hoy con el Hamburgo, pero no tiene que ver, Carius ni siquiera, ni siquiera tiene balones, no está Carius, está ahí, mucho que trabajar, hasta la final de la final, y están a la semifinal, un gran sentir para ellos, bueno, no es un movimiento, pero no es un movimiento, si le damos el pincel, no es un movimiento, no es un movimiento, así que, ah, y este es FIFA, es un movimiento, el final de la final, 2-1, y yo le voy a dejar la finalidad, y hasta la próxima, en el modo carrera, estas son las calificaciones del final del partido, el partido redondo, de James Wilson, que de verdad está jugando muy, muy bien como segundo delantero creo que esta temporada la va a terminar como segundo delantero a menos que se caiga lo que está haciendo Danny Ings y pues ya en la tercera en la cuarta temporada, quiero decir, veremos qué sucede, me preguntan en los comentarios mientras preparamos el siguiente partido qué pasaría qué pasaría con la serie si llegásemos si llegáramos a ganar la Champions League, que es una posibilidad estamos en octavos de final, obviamente se va a complicar muchísimo en Leyenda y sobre todo cuando estás en octavos de final se complica muchísimo qué pasaría, pues lo dejo al aire yo lo que tenía pensado es que dije posiblemente lo ganemos y en una cuarta temporada intentar el doblete, cuando las dos Champions League que tiene el Nothing in Forest se ganaron en años consecutivos, una se la ganaron al Malmo y la otra se la ganaron al Hamburgo pues eso sería interesante y a lo mejor si en la cuarta temporada la llegamos a ganar, pues acabar la serie también obviamente la Premier League es una prioridad, si no ganamos la Premier League en esta temporada seguramente la siguiente temporada vamos a ir con todo por la Premier League pero la Champions League también fue un tema interesante que ya ahí está la respuesta también en los comentarios se aceptan todas las pues todas sus ideas porque también recuerden que pues ya como en cuatro o tres meses cuatro o cinco meses más bien que no decir sale el nuevo FIFA ¿a quién lo diría? ¿no? y a lo mejor podríamos lanzar una nueva serie preparando el nuevo FIFA y pues se arranca este partido contra el Everton en el que una vez fuera a la casa de Don Carlino Reynoso y vean empieza el partido pierde el balón el Everton en su propia mitad del campo el balón es de Fague Baluli ¿para quién? para el Lobo Danny Ings que creyeron que no iba a anotar gol en este episodio si está, está en fire está on fire Danny Ings y así lo celebra asistencia de Fague Baluli el público que hizo el viaje lo celebra porque fue un gol un error del Everton hay que decirlo pero muy bien muy bien concretado por Danny el Lobo Ings que sigue metiendo goles que anota su noveno gol en la competición es el top scorer el máximo goleador de la temporada nos vamos al segundo tiempo y este es Luke Garbut golazo wow de veras me quito el sombrero me paro de pie como diría Pietrasanta un comentarista aquí de México que golazo de Garbut vean donde la mandó a guardar nada que hacer para Carius que se aventó para la fotografía Luke Garbut con un excelente golazo pero el Nottingham Forest dice no nos vamos a caer de brazos cruzados Jordan Henderson remata pero en el fondo Joel Robles muy bien Joel Robles que buen arquero de verdad que buen arquero yo creo que como segundo arquero lo ha hecho muy bien en el Everton tenemos tiro de esquina Nathan Redmond lo pone quien remata Danny el lobo Ings que anota con la derecha con la izquierda de cabeza con todo anota Danny Ings de verdad es un delantero que está on fire seguramente nos van a llevar ofertas en el mercado de invierno si sigue así Danny Ings si acaba como máximo goleador posiblemente nos van a llevar aún más en el mercado de verano en la siguiente temporada y la siguiente jugada vean la jugada que hizo Danny Ings espectacular el pase de Fagre Valoli me quedo callado si 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 definitivamente vean eso vean lo que hizo Danny Ings el control es majestuoso denle 80 millones de euros por favor Danny Ings anota el que posiblemente es el mejor gol de la temporada simplemente por esa recepción de crack espectacular lo de Danny Ings hat trick se lleva el balón le ganamos 3 a 1 al Everton de visita increíble empatamos 1 a 1 con el Tottenham le ganamos 2 a 1 al Stoke City y al Everton le ganamos 3 a 1 episodio redondo el público está contento no se lo puede creer creo que es McCarthy el que iba ahí y le ganamos a Martínez 3 a 1 que le ha pasado a este Everton que por cierto con el Everton creo que no ganamos nada con Don Carlino Reynoso si creo que no ganamos nada creo que ni Capital One Cup ni FA Cup creo que nomás fue una temporada y después fue ese cambio al Inter de Milán pero pues bueno un informe de plantilla ya estamos en el mes de diciembre de diciembre y vemos que muchos jugadores están progresados vemos que en la estadística todos están haciendo una campaña espectacular todos Danny Ings Danny Ings lleva 19 goles increíble increíble lo de Danny Ings y todos los demás si no tienen asistencias tienen goles Nathan Redmond que no han notado aún pero ya tiene 5 asistencias es el máximo asistidor de la liga y eso es muchísimo así que tenemos al máximo goleador al máximo goleador y al máximo asistidor esta campaña está siendo hasta ahora la mejor campaña creo que he hecho en modo carrera aquí en FIFA en YouTube ustedes me lo pueden decir en los comentarios que opinan de la campaña por ahora que opinan con el tema de que pasaría si ganamos la Champions League y la Premier League en esta tercera campaña y posiblemente para ir planeando porque estamos en marzo abril, mayo, junio julio, abril abril, otra vez julio, agosto pues si son básicamente 5 meses para el siguiente FIFA 5 meses y medio y posiblemente podríamos lanzar una nueva serie de modo carrera muchos han pedido que en Latinoamérica podría ser en Latinoamérica aunque es muy complicado porque muchos piden a River y a Boca y es la rivalidad sobre todo River y Boca o Barcelona, Real Madrid en modo carrera en FIFA se complica muchísimo ese tema y vemos ay no no ¿por qué? ¿por qué me haces esto? es fey leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enteros de toda la actividad del canal y leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras y ahí no solemos YouTube